¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Abalusan! 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 ¡Lo vio solo, Matías! ¡Se trajo a Óscara Dirregaray! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Un gran regalo! ¡Un gran regalo! ¡Vamos a todos los jugadores! ¡Y a todos los jugadores! ¡Nicolás Ramúñol! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso para los otros de los jugadores! ¡Nicolás y sin cierto punto! ¡Nicolás y sin cierto punto! ¡Nicolás y sin cierto punto! ¡Muchas veces de la finalidad! ¡Señor... ¡Darío de Rodríguez! ¡Vamos, Darío! ¡Vamos, Darío! ¡Darío, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Darío! ¡Darío, Darío, Darío! ¡Darío, Darío, Darío, Darío! ¡Darío! ¡Darío, Darío! 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 Campeón de Libertadores en 1987, se les habla de chelital y sonreírme a él. Él quiere ser Héctor Deportivo, no quiere ser técnico, ni valiente, ni ayudarte ni nada, pero la rompió también Néstor Gabriel Cérez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Venemos al campo de la victoria! ¡Ruunma! ¡Bravo! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias por venir! ¡Rubo, guapo y para señalas! ¡Viene a su futura! ¡De fiebre a la voz, traigo! ¡Pablo! ¡Javier! ¡Pablo, que amo, que amo! ¡Pablo, que amo, 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 Pablo, Pablo, Pablo Corazón, la chava te saluda porque soy Peñalón. ¡Vamos, Pablo! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Abaltín, abaltín! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!